Recuerda que puedes seguirme en la aplicación de Tingles, ahí puedes descargar mis videos y también verlos con la pantalla apagada para dormir. Y si llegamos a los 200 supporters en mi canal de Tingles, la aplicación me va a mandar de regalo un micrófono profesional para ASMR. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. En este video quisiera recalcar la importancia que tienen las frases. Y nuestros pensamientos en nosotros y en nuestro estado de ánimo. Yo personalmente sí creo en el poder de las frases y en el poder de las palabras. Es el poder de la autosugestión y el poder convencernos a nosotros mismos de nuestras capacidades. Por eso en este video voy a llenarte de frases positivas para que tú las repitas en tu cabeza y te llenes de vibras positivas y dejes de pensar cosas estúpidas. Estúpidas. Piensa. 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 Crea. Sueña. Atrévete. El pesimista se queja del viento El optimista espera que cambie Pero el realista acomoda sus velas No me voy a limitar a mí mismo Solo por el hecho de que otras personas No aceptarían el que yo haga otra cosa Soy importante Soy valioso Merezco que me amen Elige un trabajo que te guste Y nunca más tendrás que volver a trabajar Todos tus sueños tienen el poder de hacerse realidad Si tú lo decides La mejor manera De predecir el futuro Es creándolo Abre tus ojos Mira hacia dentro de ti Y pregúntate Me gusta la vida que estoy viviendo Me gusta lo que hago Y si no Que me limita a cambiar Que me limita a buscar lo que me hace feliz El complacer a otros ¿Quién va a vivir la vida por mí? Solo yo ¿Por qué no tienes por qué no tienes por qué complacer a todas las personas? No tienes por qué complacer a todas las personas Recuerda que nunca es tarde para intentar lo que quieres hacer Nunca es tarde para aprender Nunca es tarde para aprender Nunca es tarde para cambiar y empezar de cero Todos en algún momento Todos en algún momento Toda esa preocupación Toda esa preocupación y toda esa tensión Toda esa tensión Toda esa miedo Tú eres valiente Y tú sabes que puedes Puedes con esto y más Siempre has podido Repite conmigo Yo puedo Yo puedo lograrlo Yo valgo Yo merezco Yo puedo Yo puedo lograrlo Yo valgo Yo merezco Dilo en tu cabeza Y créetelo Créetelo que lo mereces Créetelo que lo vales Créetelo que tú puedes lograrlo Respira profundo Inhala Inhala Exhala Yo valgo Yo valgo Yo merezco Yo valgo Yo puedo Yo merezco Yo valgo Yo puedo Yo merezco Yo valgo Yo puedo Yo merezco Espero que descanses Y despiertes mucho más positivo Te mando muchos besos Adiós 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 Adiós